Salmo 92 Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Quebrotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que obran iniquidad, para ser destruidos para siempre. Mas tú, Jehová, para siempre eres Altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán disipados todos los que obran maldad. Empero tú ensalzarás mi cuerno como el de unicornio. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aun en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia.